Señor Mañueco, ¿cree usted que las continuas contradicciones que ha habido y que hay en el seno de su Gobierno han tenido efectos sobre la vida de los ciudadanos? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Buenas tardes, presidente. Señoría, repase sus declaraciones, su actitud, el historial del Gobierno de España al que tanto defiende. Me pregunta por contradicciones. Si de eso sabe usted y su partido más que ello, no lo entiendo. Mire, la Junta de Castilla y León estamos haciendo todos los días políticas en positivo, protegiendo la salud y la vida de las personas, favoreciendo la recuperación económica, impulsando también la modernización de Castilla y León. Quiera usted o no quiera, vamos a seguir trabajando por Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, a mí me sigue sorprendiendo que casi dos años después usted siga queriendo ejercer de portavoz de la oposición, controlándome a mí en las sesiones de control. De verdad, no lo entiendo. Mire, señor Mañueco, un presidente tiene que dar certezas, un presidente tiene que garantizar seguridad a los ciudadanos, un presidente tiene que tener palabra. Mire, este es usted. Usted ayer, como era 8 de marzo, dijo, pues voy a tener que anunciar algo. Y sacó un vídeo y anunció que va a sacar un programa para fomentar la contratación de mujeres. Que va a ser una prioridad, por cierto. Menuda prioridad. Esta es la nota de prensa del año pasado. Igual, el mismo anuncio, el mismo programa. Este es usted. Mírese. Este es usted. Y así con todo, una y otra vez. Con la pandemia y con el proceso de desescalado, ustedes han generado un caos absoluto. Es que el nivel de contradicciones y la falta de palabra es tal, señor Mañueco, que hoy yo ya no sé a quién dirigir mi pregunta. Yo no sé si preguntárselo a la consejera de Sanidad, al portavoz del Gobierno, al consejero de Presidencia, al de Fomento o a usted. Claro, es que el problema en este Gobierno es que todo el mundo parece que dice cosas y toma decisiones menos el que se supone que es el presidente. Más bien, lo que sí se sabe es que el único que no toma decisiones es el presidente. Y usted ahora pide criterios únicos para Semana Santa. Hombre, convendría que primero hubiera criterios únicos en su Gobierno. Eso estaría bastante bien, que es su responsabilidad. Y luego, convendría que recordara que sí hay criterios únicos para la Semana Santa, para la desescalada. Sí, salvo en Madrid, donde gobierna la señora Ayuso y a la que consiente el señor Casado. Por cierto, señora Ayuso, a la que yo supongo que pedirá una nueva reunión, como la que ya hizo, para coordinar criterios únicos que no perjudicaran a los castellanos y a los leoneses, señor Mañueco. Pero lo peor, y no es la primera vez que se lo digo, es su falta de empatía, su falta de sensibilidad. Es que las decisiones, el caos que están generando, las contradicciones, afectan de forma muy importante a la vida de la gente. Y ustedes no piensan ni un minuto en las consecuencias gravísimas que eso le genera. Ustedes han cambiado una y otra vez de criterios, en la desescalada, en la lucha contra la pandemia. Empezaron con zonas básicas de salud, ¿se acuerdan? Continuaron salvando la Navidad. Luego han acabado saltándose la ley, al final. Y todo defendiendo una cosa y la contraria como si fuera un dogma de fe. No aceptando siquiera la más mínima crítica, la más mínima opinión. Pero ya lo de las últimas semanas ha sido un esperpento. Y esto, como le decía, tiene enormes consecuencias en la vida de la gente, en sus familias, en sus trabajos, en sus empleos. Y es que ustedes siguen olvidando que las cosas que hacen, que no hacen, que dicen y que contradicen, afecta a quienes levantan la presiana de su negocio cada día. A los trabajadores que están en ERTE, a los que no les han dado todavía las ayudas que prometieron. Que la sanidad tiene enormes problemas de organización, como acaban de volver a señalar los representantes de la profesión médica. Y aquí les hemos traído una y otra vez, y yo se lo vuelvo a pedir, que vuelva a los consensos. Que vuelva al diálogo, que abandone la radicalidad. Que acepte alguna vez alguna propuesta de alguien. Es que nosotros les hemos traído propuestas acordadas con los sectores, habladas con los sectores, para recuperar la atención presencial, para ponerle incentivos a los profesionales que se están marchando, para mejorar nuestras infraestructuras sanitarias y nada. Hemos hablado con el sector de la hostelería, con el de la cultura, con el de las residencias. También con el sector del deporte. Por cierto, reconocen por fin hoy que el deporte es salud y que no era un riesgo para la salud de la gente. Siempre tarde, siempre mal, siempre sin escuchar a los sectores más afectados. Ve cómo hay otra manera. Que usted puede hacer las cosas de otra manera y no quiere. Que necesitamos un gobierno que haga las cosas de otra manera en esta comunidad. que dé la cara, que hable con la gente, que dé certezas, que dé certidumbre, que recupere los consensos, que haga de la lucha contra la pandemia una prioridad. Recuerde, este es usted, el que se parece muy poco lo que dice a lo que hace, el que miente, el que no tiene palabra, el que tiene que dejar de hacer daño a Castilla y León. Señor Mañoc. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Gracias, presidente. Señoría, usted ha ensuciado su promesa de contribuir a mejorar las cosas. Solo le importa su interés personal y su interés partidista. Esa es la realidad. Al menos antes disimulaba, señor Tudanca. Fíjese, desde el lunes 1 salió el vicepresidente en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno Extraordinario y anunció con claridad que la desescalada iba a ser lenta, sin prisas, para evitar recaídas. Eso es lo que nos están reclamando en estos momentos las personas de Castilla y León. Y además anunció dos criterios. Creo que casualidad. Son los mismos criterios que utilizamos en la desescalada de la segunda ola. Tener en cuenta la incidencia acumulada y, por otro lado, analizar la ocupación de las UCIs. De igual modo, se expresaron al día siguiente distintos miembros del Gobierno regional, en similares formas y características. Tengo que decir también que yo mismo, el miércoles, a preguntas de los medios de comunicación en esas ruedas de prensa semanales que ve todo el mundo menos don Pablo, tengo que recordar, o recordé, mejor dicho, las palabras del propio vicepresidente el lunes. El vicepresidente, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno Ordinario, constató que esas condiciones se habían cumplido y, por tanto, ayer lunes se abrió con total normalidad el interior de la hostelería, centros comerciales, centros deportivos en el interior y también el sector del juego. Señoría, usted es un foco de negatividad. Es más, usted es un negacionista de los éxitos de Castilla y León porque niega la fortaleza de la sanidad pública de Castilla y León. Niega las medidas que bajan la incidencia con el esfuerzo de toda la sociedad de Castilla y León, que salvan vidas y evitan el colapso hospitalario, especialmente de las UCIs. Niega el rastreo y cribados. Le hemos escuchado. Era simplemente propaganda eso. También niega que somos la comunidad que está en el pelotón de cabeza en la vacunación de nuestra población. Niega también que hemos aprobado los presupuestos más expansivos y sociales de nuestra historia. Esa es la realidad. Y también niega usted las ayudas que destinamos a la hostelería, que destinamos a los autónomos y a otros empresarios. Señorías, usted presumía de lealtad y de responsabilidad. Pero vamos a analizar cuál es su currículum, señor Tudanca. Porque cuando uno quiere aspirar a algo, tiene que demostrar lo que es, su solidez, su solvencia, su certidumbre. Pactos que niega como el de presupuestos y pactos que reniega como el de la recuperación económica que firmó en junio y ahora reniega, señor Tudanca. Yo estoy al servicio de los intereses de las personas de Castilla y León. Usted, señor Tudanca, a lo suyo, a la pequeña conspiración de cada día, a sembrar cizaña en vez de estar pensando en los intereses de las personas, sin pensar en nadie más. Yo le pido que recapacite, señoría. La pandemia no ha concluido y exige lo mejor de nosotros. Exige lo mejor de la política. Yo estoy en eso, en lo mejor de la política, en dejarme la piel, en trabajar todos y cada uno de los días por las personas de Castilla y León. Con usted o a pesar de usted. Muchas gracias.